Vamos, vamos, ya estamos llegando, vamos, vamos Sprinter 542 Número 445 Ciclo de Cotillo, Bogotá, 247 428 431 474 Papá Dios, mucho gusto Maestro vecino, don HH Don Héctor Herrera, el hijo de San Francisco, Cundinamarca Papá de Fabián Venga, el 439 Pues cogió la lluvia en el camino 436 Puede invitar, proteger al ciclista Creo que no se pierde mucho Como la canción, 440 Necesita la enseñanza Máster 472 407 Maestro, muy buenos días, ¿cómo me le va? 446 473 473 Vamos, José 443 Don José Ortega Altavíca Altavíca Clos y Crospinters 2-0-1 Llegada al campanario Ahí está, buenos días 441 Veremos con los nombres En esta grabación Segunda parte de esta Ascensión al campanario Día 3 de julio Día 4 Gracias por ver el video. Esperando corredores en Campanario y se despeja. Ya no hay brisna, ya no hay neblina. Y se aleja un poco el frío. De verdad, voy a ver un poco más de... Precaución por parte de los conductores. Menos afán, mayor paciencia. ¡Vamos! 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 Estamos esperando a la senior master, a Don Eli Chaparro, a Don Julio César Velázquez, también su presidente. No volvimos a encontrar al panamericano, al mallorquín Néstor Gacharnán. A Don Jaime Jiménez, el hijo de Sueva, al de Junín. Don Jaime A. Jiménez. Continuamos esperando corredores. Nos espera el Mundial Rama Femenina Categoría Sub-20. En Costa Rica. A La Juela y San José serán los escenarios. Allá vienen más corredores. Y aquí los esperamos con esta lente mágica. Allá vienen más corredores. Allá vienen más corredores. Aparecen más corredores Aparecen más corredores Aparecen el ciclo Spinter Su presidente Julio César Velasquez La señor Máster Activa de Bogotá en Cundinamarca Número 4.76 Maldo Ahí llegó Don Ricardo Estuvimos con un amigo Doctor Julio Poveda Lancheros Que estaba en el desafío al páramo de letra Le dirían masoquista Pero es lo que le gusta Viene corredor también Que es un gran ejemplo en el tema de la señor Máster Con esa facilidad también que sube Del Grupo Gali En Jesús Vázquez Número 4.44 Número 4.45 Número 4.45 Número 5.52 Número 5.97 Número 5.94 Número 15.91 Número 5.97 Número 22.95 Claro Seguimos esperando Corredor del Grupo Gálico Un gran ejemplo Aquí viene el transporte público Camino de Cachipay Peña Negra Que llueve por algunos sectores de Cundinamarca Bueno, y del país en general Y en Bogotá también Camino de Girardot A no poema, a no laima ¡Suscríbete! 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 Parte 2 de los distritales Que terminan en el campanario Parte 2